¿Y bien? ¿Cuántos tiene? ¿Quieres saber cuántos años tiene Patito? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Patito? Pues, a ver, mira, son tres, dos, más los nueve del... Trece. Trece, ¿y cumple? Pues, en su cumpleaños. Catorce. No, 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 no. Ana, ¿cuándo cumple años? ¿Un cafecito? ¿O tecito? ¿Te puedo preparar un... de manzanilla? No, 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 no quiero nada. Quiero que me digas... ¿Para qué? Ah, ya, de seguro quieres hacerle una fiesta. A payasos o no le gustan. Piñata, podría ser. A lo mejor si la rompemos y dulces con gorrito. Ahora, que lo podemos hacer más cercano a la fecha, porque hay que ver si primero seguimos aquí, porque no voy a hacer que ya estemos... No, 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 Ana, no es por eso que te lo pregunto. Las patasuegras y todo. Te lo pregunto porque quiero saber cuándo nació Patito. Rodrigo, te habla tu mamá, quiere que vayas. Anda y ve, ve, no hagas esperar a tu mamá porque... Ya ves que hay una semejanza ahí entre el limón, ¿no? Y su carácter. Bueno, yo diría que a las mamás no hay que hacerlas esperar. A mí no me gusta, nos gusta decir que venga el hijo y que el hijo viene, o no. Pues sí, pues sí. O no. Así que yo mientras le preparo un cafecito y se lo lleva a Petra. No, no, no te molestes, ¿eh? Mamá, mami. Hijos a la primera hay que obedecer. Rodrigo, mamá. ¿Picando las lentejas? Ah, no, ¿verdad? Están muy duras. Un cafecito, Petra. ¿Un cafecito? Sí, es que mira, tú me disculparás, Petrita, pero es que fija, la mamá de Rodrigo, como no me puede ver ni en pintura, pues... ¿Se conocen? Disculpe, señor. ¿Cómo así? Sí, eres tú. Eres tú la que por tu culpa me corrieron del hospital y el pobre peluso se quedó durante una semana sin comer. Sí, señor, pero por favor, ayúdeme. ¿Qué te pasó ahora? Me perdí. ¿Y vienes con tu mamá y con la mascota? Está horrible. No, 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 venía con tres niñas, pero es que no las encuentro. Bueno, lo más seguro es que ellas también te estén buscando, ¿no? Bueno, es que por favor ayúdeme. Es la primera vez que vengo aquí y no conozco nada. Por favor. A pesar de todo, te voy a llevar al módulo de información. Vale, sígueme. Gracias. Lente, peluso, no te la vayas a comer, pero... Sí, compres. Últimamente has estado muy misterioso. Rodri, te estoy hablando. Perdón, es que he estado ocupado, papá. Te entiendo, hijo. Te entiendo. Porque yo también tengo la cabeza hecha a bolas. Ajá. Y para colmo, en el colegio siempre hay un problema. Siempre. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora? Martita. Martita, la de la cafetería. Sí, sí, sí. Se me fue de buenas a primeras. Ahora tengo que encontrar a alguien que no solo sepa hacer un sándwich, sino menús sanos para los chicos y supervisar las compras y bla, 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 bla. Tengo a la persona indicada para ti. Ah, sí. ¿A quién? Ven, 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 acompáñame. Ven, ven. ¿A dónde? Vamos, vamos. Ven, ven. Ven, tú ven. Pasa, 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 pasa. Pasa. Ana, ¿te acuerdas de Ana? Ana. ¿Pero qué haces aquí? Después de muchos años, nos volvimos a encontrar de casualidad. Bueno, en realidad no me encontré con ella, sino con Patito, su hija. Patito es la niña que llevé al colegio. ¿Te viniste a vivir a la ciudad? Bueno, vivir, vivir no. Fuimos al hospital donde trabajaron. Rodrigo no sabía y nos robaron todas las maletas y amablemente Rodrigo nos ofreció quedarnos aquí en su casa, no por mucho tiempo, pero aquí. Bueno, eso en realidad no lo sabemos, Ana. ¿Cómo? Perdón, ¿qué quieres decir con que no lo saben, que no saben cuánto tiempo? Bueno, lo que pasa es que mi hija, Patito, tiene a hacer una rehabilitación porque tiene un bracito cuchillo. Se lo rompió y nos tenemos que quedar un tiempo en la Ciudad de México para que... El tratamiento lo voy a supervisar personalmente. Por eso Ana tiene que trabajar. Y por eso pensé que ella es la persona indicada para encargarse de la cafetería de tu colegio. No solo cocina bien, sino que me estuvo contando que ha tomado cursos y es experta en todo lo que tiene que ver con la buena alimentación. Ah, claro, porque hay unos jugos maravillosos, señor. ¿Te acuerdas el de Betabel? Uy, buenísimo. De piña, te encantaba. Bueno, todo suena maravilloso, pero a mí me parece que a ella no le vendría bien ese trabajo. Porque pues es un trabajo para una persona que tenga química, interés con los muchachos, con los chicos. Antes que nada, pues es una escuela, ¿no? Ana adora a los niños. Deberías de ver lo bien que se lleva con su hija. Bueno, es que me encantan los niños. Más mi hija, ¿verdad? María. Podría ser, pero déjame ver si Román no ha contratado a nadie todavía. Florejo está con su mamá y con Ana. Yo no entiendo qué es lo que pasa. Cristina la conocerá. Pregúntale y te quitas de dudas. Sí, no, claro que le voy a preguntar. Cristina me va a contar todo. Por ella me voy a enterar de cómo están realmente las cosas. No quiero causar problemas con... tu mujer. No, 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 de ninguna manera. Hasta que no consigas trabajo, te quedarás aquí. ¿Puedo hablar contigo a solas, hijo? Ah, ya entendí que habemos bajarse en el alambre, ¿verdad? Bueno, déjame junto a mis... No, no, no. Tú quédate aquí con tus pájaros esos que dices. Vamos, hijo, vamos. Sí, vamos. Por favor, todavía que le estoy limpiando las ventajas. Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevó Que me escapa del sol ¿Por qué tanto miserio, cosita? Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi con mis propios ojos Y que el profesor Amadeus Fue al cuarto mantenimiento Y agarró la llave de la oficina Cristina Ah, entonces eso estaba buscando cuando lo encontré ahí ¿Cosita? Sí, y después vi Que fue a la zarrajería Ah, seguramente Sacaron la copia de la llave Cosita Ah, sí Por lo que no entiendo es ¿Para qué quiere ese tipo entrar a la oficina de Cristina? Yo tampoco entiendo Pero ese tal Mozart cada vez me gusta menos Cosita Ah, sí, a mí tampoco Ay, pero lo malo es que Cristina Está fascinada con él Pero yo voy a hacer que se entere De lo que está pasando Vas a ver Estoy pensando Tranquila, niña Tranquila, niña, tranquila Ahorita vamos a ver qué se puede hacer Hola Hola Señorita, buenas tardes No, qué pasa es que la niña se perdió Y anda así como Como mogui Como nerviosona Eh, a ver qué pasó, jovencita Me perdí Y no encuentro a mis amigas No Chicas, ¿saben qué? Esto es suficiente Esto ya, ya, ya Ya se pasó Ya no, yo ya voy a ir por ello El padre de Ana murió hace nueve años, mamá Está completamente sola en el mundo Y eso es lo que me da pena Ay, ¿de qué murió? Por lo que me dijo Ana Se complicó después de una cirugía Ella se hace la fuerte Pero eso debió haber sido un golpe durísimo para ella Perdió a su mamá desde niña Y luego a su papá Bueno Sí, en ese sentido Su vida ha sido una tragedia Pero espero que tú no quieras ponerte de su salvador Mamá, siempre me ha gustado ayudar a la gente Una cosa es ayudar Y otra es tropear tu vida Por arreglarle la suya a otra persona ¿Ya le contaste a Bianca? ¿Quién es Ana? Sí Sí, 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 le conté Le contaste Todo No sé a qué te refieres cuando dices todo Me refiero a todo, todo, todo Bueno, todo no, detalles no No me parece de hombre contar detalles No, a mí tampoco me parece Pero en este caso En este caso Basta con decirle que fue una historia que tuve hace mucho tiempo Así es, hijo Porque si Bianca llega a enterarse Que perdiste la cabeza por Ana Y que estuviste a punto de no ir a Nueva York A hacer tu especialidad Por irte a vivir a campo Mamá, 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 mamá ¿Vas a empezar con eso otra vez? No, lo que pasa es que yo no quisiera que tú ¿Yo qué? Seamos sinceros, hijo Tardaste todos estos años en olvidarte de Ana Hasta que conociste a Bianca Yo por eso la quiero tanto Ana solo te hizo sufrir Y no me gustaría que eso se volviera a repetir No, no se va a repetir, mamá Estás a unos meses de casarte con una mujer maravillosa Sí Sí, ya sé que Bianca es maravillosa Y también tengo un compromiso con sus hijos ¿No sabes qué, Ando? Tu futuro padrazo te va a regañar por lo que estás haciendo Ay, ya, relájate ¿Qué parte no has entendido de que yo sé manejar perfectamente estas situaciones, ok? Suplicamos a la señorita Santonella, Paola y Fabiola Se acerquen al módulo de información Porque la señorita Patricia Patito Está buscando a sus amigas Repórtense inmediatamente al módulo de información Escucha que la pobrecita está buscando a sus amigas ¿Cuáles amigas? Ay, no, o sea, neta, choro Qué hozón, Donela Imagínate que alguien venga, escuche mi nombre Ay, no, ¿sabes qué? O sea, a mí la verdad que he pensado es más así como cosa que te dice Y nos descubren y nos regalan Fabiola, Fabiola A ver si te entra en tu cabecita, ¿ok? Aquí la única que va a tener la culpa de todo va a ser Patito Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña callada dentro Se me escapa de corazón Pa' que juegue con tus amigos Y se ríe con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música de la bonanza Un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Quiero dulces que hagan de cielo Las estrellas y piñatas son De repente las alegrías Se me tocan de corazón Y me pongo a veces la vida Chocolate los sueños son Y me pongo a veces la sabor Y me pongo a veces la corazón Gracias por ver sus menis Dios está bien Borja rises a behöver pura Chỉ que se levantaría Y me pongo a veces la noche Gracias.